qué tal mis crías mis críos mis criajos pues estamos haciendo un vídeo más de forna edición napa y yo esperemos este ganar en esta ocasión ahora sí la corona de lo que merecemos no la corona pues vamos a unirnos con el napa vamos a decirle que sí al napa el napa más se falta ganar hay disparos en el este en el éste sureste nos dirigimos a para los brazos apodó está el monstruo ayer a la izquierda a tu izquierda a son bots aguanta aguanta son bots aguanta 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 están disparando a alguien para nosotros sube tu sube tu sube 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 da ujete bájete 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 una dispara monta esto se va a poner feo acá 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 en el lago en el lago aquí son dos uno adentro y otra fuera allá está Voy, 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 lo mato, lo mato Vale Ah, no, le estoy disparando ¿Dónde? Ahí está, ya construí, ya construí Ya ven, aparte dije que esto es más fácil, así Ah, Patrick, recuperate No te daré un arbusto Ya me estoy protegiendo Tengo, este, chescos Ah, es acá, es acá de este lado ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? No me curo, déjame curo No le di Aguas, ahí está el otro Ya lo di Aguas, ahí está el otro Aguas, 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 no te mueves, no te mueves Aguas, ahí está el otro, ahí está el otro, yo me lo echo, yo me lo echo Déjame curo Se mueve, se mueve muy rápido Aguas, me hacen los mandados Aguas, ahí está salio, tengo el carro Se cago de como suño, se cago de como suño ¡Apa! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cuídate, cuídate, cuídate! Ya, ya estoy curado Yo también, yo también, yo también ¿En qué dirección, Napa? Norte, sur, este o oeste Este, norte Ya, ahí están, por ahí, mira Me voy a disparar por allá ¡Buena! ¡Buena, Lenny! Falta uno, ya lo vi Me está disparando de lejos, según Según, según, pero no puede, chavo Oye, yo también estoy dando Estoy tratando de darle Ya casi le gano ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién le dio? ¿Tú o yo? Yo ¡Bien, Napa! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Muy bien, Napa ¡Tú por mi Napa, bien, Napa ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡No se queda nadie! Estoy currando, estoy currando, estoy currando Cúrate, curate, curate ¡Órale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? Ya lo vi, en las escaleras, ¿no? Son dos Oye, escucho un carro Deja lanzar las granulas Toma, ¡dánzale la grana! ¡Dánzale la grana! ¡Dánzale! ¡Construye! ¡Construye! ¡Ah! ¡Tenían legendarios! Ahí están acá arriba, ya lo vi Aquí Metió Ahí está, uno más Se metió otro, se metió la gata, ¿eh? Aguas Ya lo vi, jeje Por llevarse a mis Spiderwebs Aquí hay uno, mira Entra, entivídenme Son dos No, 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 no No, no, no... No, 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 no Lo vi Le di, le di. Aunque se levantaba el bajo y como a sacrificio, tú sentado. He hecho un dado. Me atropelló. Aguas. Ven por mi, ven por mi, explote Voy por tu tarjeta Ya la tengo Ahí será que viene también entonces Aquí ya Aquí es el robot ¿Dónde estás? Están construyendo de este lado Otros, los otros No, dale aquí a la edificación ¿Qué hicieron ellos? Aquí está Está destruyendo de los arbustos Ya los vi Bastante ¡Papá! Buena 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 A todos por sus armas Agarra su botiquín, agarra su botiquín No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde les llegó? ¡El conejo, el conejo, el conejo! Ah, no, 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 no. Ahí está. Por jugarle al... Voy a jugar con la mierda. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde les puedo hacer ese stick? Ah, vienen por mí. ¡Qué jajosa! Una clínica para... aquí tengo una... Mamá me dios mamá Me están siguiendo, me están siguiendo Hay dos, hay como tres aquí Me explote En la montaña Hasta arriba ¿Me las señales? Ah ya lo vi Las montañas Arklay, dice el Patrick El ruido Spiderman Bueno Agua Chamaco perro No maches ¿Por qué no construiste mamá? Se me fue Se me fue Pues bueno mis queridas, espero que les haya gustado este video La verdad fueron partidas muy interesantes Desde el principio comenzó algo con Mucha, mucha adrenalina Y así, habilidad de que Charly, de estar atento a todos Los campos y de visión posible Sabidos por AB, porque si no, te comían Te comían, pero bueno, conseguimos Lo que es un pequeño campeonato No, por lo menos, bueno Espero les haya gustado el video, no olviden compartir Dejar su like y sobre todo suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video con el Napa Aquí en Fortnite Chau